Hola hola a todos los amigos del canal de Rigo Games Obviamente les doy la bienvenida a este video especial de cosas que me llegan nuevas y algo muy espectacular para mi que lo estaba buscando hace muchos años Yo creo que ya algunos adivinan de que podía tratar este video Se trata de un par de figuras que me llegó que hace años de años la estaba buscando y por diversos temas de dinero, de que no estaban y que alguien las tomaba antes era poco probable poder tenerlas Bueno, está de más decir y no adorno más son estas figuras que me han llegado Echenle un vistazo Ahí está el primero El señor Rocoso y el señor Bebop de la famada serie de las Tortugas Ninja de los años 80 Acompañada por estos maravillosos videojuegos de la época Yo personalmente me siento muy bien Muy bien Emocionado Contento Las figuras son de la época Son a escala de esos años Miden aproximadamente A ver si mi mano me acompaña Aproximadamente 15 centímetros Entre 10 y 15 centímetros Este viene con la moto De la época me echaron mirar Una mirada al nivel de detalle Que tenían en ese momento Hasta el polvo del amigo que me los vendió Venía con la figura La figura La figura es de esos años La voy a sacar un poco para que ustedes la vean Está como agarrada De la moto A ver si puedo hacerlo con una pura mano Está como agarrada A ver si voy a cambiar de mano A ver si me ayudan acá Ahí solté uno Aquí voy a soltar el otro Y aquí saco la figura Acá está La moto que se caiga nomás Se puede apreciar Hay que se enfoque la cámara No se nota mucho Pero es de la época 1988 Tiene todos sus detalles Ahí un poco Y este también Totalmente original De la época Una maravilla Una maravilla Voy a ordenar un poquito la moto Ahí ¿Qué más puedo decir? Los sueños se cumplen Uno puede Ya teniendo un poquito De nivel No quiero decir adquisitivo Puede ser suerte O le pegué en el palo En el segundo Que tenía que hacer Pero ahí Todo ayuda Todo Hasta se caen de la emoción Me carga ¿Cuánto pasa eso? Ahí está ¿Qué más puedo decir? Este video Yo creo que es cortito Pero más que nada Era para mostrarle Estas maravillas de figuras Yo no suelo comprar muchas figuras Tengo poquitas figuras Más me concentro en los videojuegos Pero no pude Pero no pude No dejar de comprarlas Estaban a muy buen precio No estaban tan baratas Pero tampoco estaban tan caras Y ¿Por qué no? Uno no se puede dar un cariño De vez en cuando Eso Compartir mi alegría con ustedes Estos villanos son clásicos Ya Evidentemente Voy a A buscar por ahí Las tortugas ninjas Que yo tengo Guardadas Y Buscaré El Destructor Que Que no lo tengo Que lo voy a buscar Y lo encontraré En un tiempo prudente ¿Qué más decir? Un gran abrazo Y Atangana Kawabanga No